¿Te has preguntado si existe algún tratamiento que te ayude específicamente a disminuir el tamaño de los poros? ¿También la textura áspera de la piel o borrar las cicatrices? En este video te voy a revelar, te voy a explicar a fondo todos los procedimientos con los que puedes lograr la microdermabrasión basándome en las preguntas más frecuentes que me hacen mis pacientes concretamente sobre este proceso, sus efectos, sus cuidados posteriores que debes tener para poder conseguir una piel fabulosa, una piel radiante Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la famosa, de la increíble microdermabrasión Empecemos explicando cómo es este proceso ¿Qué utensilios o aparatos se utilizan para esta técnica correctamente? El mecanismo de la microdermabrasión es utilizar un aparato que tiene puntas de diamante y éstas se encargan de desgastar la parte superficial de la piel, principalmente el estrato corneo mientras al mismo tiempo se succionan los residuos que se van dejando de la piel que se va raspando lo que esto ocasiona es remover células que están muertas o que ya no funcionan para que la piel se regenere por células nuevas sin desgastar o sin dañar la piel Esto ayuda a activar procesos celulares en las partes profundas de la piel lo que estimula la microcirculación y obviamente la producción de colágeno y elastina a nivel profundo logrando un efecto maravilloso e incomparable en la superficie cutánea Las personas que se lo realizan a la semana quedan encantadas con las mejoras con los cambios en los poros, en las líneas de expresión, en las manchas y en general con una piel mucho más luminosa, sin importar el tipo de piel, el tono de piel que tengas Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios de la microdermabrasión a largo plazo? Tienes que saber que hay beneficios inmediatos y otros tardíos Los inmediatos consisten precisamente en la eliminación de células del estrato corneo es decir, de la capa superficial, lo que significa que vamos a eliminar las células externas pero también la queratina superficial para que se destapen los poros Y los beneficios a largo plazo consisten en procesos de regeneración a partir de las células basales que van a activar la producción de colágeno y elastina es decir, se va a tonificar nuestra piel y va a mejorar la microcirculación Entonces, ¿cuándo es adecuado hacerse una microdermabrasión? Es muy buena idea aplicarse una microdermabrasión sobre todo cuando empiezas a notar algunas arrugas finas en el rostro sobre todo algunas pequeñas manchas en la piel Esto también servirá para mostrar una tonalidad mucho más uniforme También si tienes algunas pequeñas cicatrices menores a causa del acné o de alguna otra lesión, como pueden ser la varicela o sin importar el tipo de piel que tengas Y aunque tu piel sea sensible o no, también nada debe de preocuparte ya que este tipo de procedimiento no es doloroso y no es invasivo ¿Cuáles son los sitios o lesiones donde podemos tratar o podemos realizar este procedimiento? ¿Cuándo evitar este procedimiento? Los sitios y las lesiones que podemos tratar se dividen en dos principalmente Las que son en el cuerpo o corporales y las que son en la cara o faciales En las corporales pueden ser acné, estrías e imperfecciones y algunas cicatrices principalmente Y en las del rostro podemos tratar principalmente manchas, envejecimiento, líneas de expresión, algunas prematuras poros, arrugas, puntos negros, cicatrices, surcos, gesticulares piel ceborreica, piel deshidratada, hiperceborrea y fotoenvejecimiento Ahora bien, debes evitar aplicarte una microdermabrasión sobre todo cuando tengas lesiones activas de acné cuando tengas inflamación en tu piel Por ejemplo, puede ser infecciones sobre todo las que estábamos hablando del acné erupciones, exposición solar reciente o intensa acné inflamatorio, como les decía, rosácea tratamientos con algunas cremas que puedan generar irritación como algunos retinoides pero sobre todo que en ese momento haya mucha irritación y que esto impida la microdermabrasión es decir, que la piel esté muy inflamada Fuera de esto, es un tratamiento muy seguro y muy noble ya que no es invasivo, no se tiene que utilizar ningún tipo de anestésico ni algunos otros medicamentos para poder realizarlo y por lo tanto se pueden conseguir muy buenos resultados sin necesidad de tener que hacer cosas extras o tener que tener algunas restricciones ¿Y cuál es la técnica específica para la microdermabrasión? La técnica en general es muy sencilla La microdermabrasión es un proceso de un peeling mecánico básico controlado y sobre todo superficial que se utiliza con un dispositivo de microcristales de óxido de aluminio o puntas de diamante y un sistema de bomba de vacío que ésta se encarga de succionar las células que se están eliminando en el momento Antes de iniciar cada sesión se debe de limpiar perfectamente la zona a tratar para remover las cremas el maquillaje y las sustancias que se hayan aplicado en la piel y la piel debe de estar perfectamente limpia antes de realizarse este tipo de procedimiento debe de realizarse en movimientos circulares o movimientos rectos en las zonas a tratar ¿Cuántas sesiones debes de realizarte? Bueno, lo primero que debes de tener en cuenta es el problema que tú tienes Yo, con la experiencia que tengo en hacer microdermabrasiones es que los pacientes que tienen cicatrices de acné deben de realizarse sesiones quincenales o semanales para mejorar la calidad de la piel Yo tengo experiencia en hacer microdermabrasiones en pacientes que tienen acné activo sobre todo para avanzar mucho más rápido Pero eso se debe a que yo en particular les hago este tipo de sesiones a mis pacientes sobre todo cuando el acné está bastante inflamado y queremos avanzar más rápidamente En general esto no se recomienda y la mayoría de las personas no lo realizan porque no tienen experiencia en hacer este tipo de tratamientos Si vamos a hacer tratamientos en cicatrices de acné lo ideal es hacerlo semanal o quincenal sobre todo para favorecer la regeneración de las cicatrices Yo en general a mis pacientes con cicatrices se los hago bastante profundo para mejorar la calidad de la piel Hay cicatrices que son bastante profundas y pueden mejorar en unas 10 a 15 sesiones y esto nos da muy buenos resultados sobre todo cuando lo combinamos con tratamientos como peelings sobre todo de ácido retinoico o solución de Yesner que es la combinación de diferentes tipos de ácidos También lo podemos combinar con ácido tricloroacético sobre todo si tenemos experiencia haciendo este tipo de tratamientos Si vas a hacerlo para cicatrices en la espalda o en zonas mucho más extensas debes de saber que las sesiones van a ser mensuales o bimensuales porque son zonas mucho más extensas y son zonas que tardan mucho más tiempo en repararse Asimismo son zonas en las cuales la piel es mucho más gruesa y pueden quedar manchas postinflamatorias En el caso de las estrías se pueden realizar tratamientos conjuntos por ejemplo microdermabrasiones en conjunto con peelings para obtener mejores resultados El tiempo aproximado que dura cada sesión es relativamente corto pero obviamente va a depender del tipo de lesión que tenga cada paciente entre unos 10 a 15 minutos hasta 45 dependiendo del área a tratar y los efectos secundarios de este tipo de tratamiento como todo procedimiento sobre todo dependerá de la zona a tratar puede ser ardor, descamación, enrojecimiento e incluso si es en el caso de la cara puede ser labios rojos, nariz irritada o incluso en algunas personas pueden aparecer pequeñas equimosis o moretes pero esto no nos debe de preocupar en lo absoluto Conforme pasen los días vas a ir descamando sobre todo en diferentes partes y por lo tanto debes de evitar asolearte o exponerte al sol aproximadamente una semana o a semana y media esto dependerá de las zonas en las que te hayan tratado y es muy importante aplicarte protector varias veces al día e incluso aplicar cremas neutras cremas que te ayuden a hidratar la piel evitar los baños prolongados y el agua caliente Los cuidados posteriores a la microdermabrasión son principalmente la aplicación de protector solar constantemente y si ya tienes algunas zonas en las cuales haya habido bastante irritación puedes aplicar cremas neutras e incluso yo les recomiendo aplicar vaselina donde hayamos dejado zonas bastante irritadas Una vez que se descame perfectamente la piel si tu piel se está tratando de acné debes de seguir perfectamente con el tratamiento de acné si tu piel se está tratando de melasma o manchas debes de seguir el tratamiento del melasma pues esto nos asegurará que tu piel se siga despigmentando si tu piel se está tratando de fotoenvejecimiento fotodaño, rosácea o algún otro padecimiento debes de continuar con ese tipo de tratamientos es decir, primero tratamos el daño ocasionado por la microdermabrasión para posteriormente seguir con el tratamiento desencadenado por la enfermedad o las secuelas que te haya dejado o que te haya llevado a hacerte la microdermabrasión entonces ten en cuenta que la microdermabrasión puede ser muy suave y que tu tratamiento lo puedes seguir al día siguiente sin ningún problema o si la microdermabrasión es mucho más fuerte tardar unos 3 a 4 días en recuperarte con cremas neutras y protector solar y posteriormente seguir con tu tratamiento habitual de las mejores experiencias que yo tengo con la microdermabrasión son principalmente dos pacientes estos dos pacientes tenían cicatrices bastante pronunciadas en la piel es decir, estos pacientes eran candidatos reales para hacerse algún tipo de tratamiento quirúrgico para erradicar estas cicatrices o tratamientos realmente abrasivos para quitar este tipo de cicatrices es decir, no una microdermabrasión sino una dermabrasión pero con microdermabrasiones constantes y repetidas sobre este tipo de cicatrices hipertróficas, casi queloides les aseguro que se las hemos erradicado casi en un 80% son casos espectaculares casos de presumirse en los que cicatrices grandes, hipertróficas muy dañadas que bajaban la autoestima de estos pacientes hemos podido quitar, erradicar por completo cicatrices que no había otra forma de quitar otra forma de erradicarlas y les hemos cambiado la piel de una forma espectacular gracias por llegar al final de este video y te tengo una primicia ya tenemos este tipo de tratamientos en nuestra clínica en Guadalajara búscanos en nuestras redes sociales para que tengas la dirección y todos los datos y si quieres una consulta para saber si eres candidato para este tipo de procedimientos o si tienes acné y no lo has resuelto no te esperes más búscanos en My Next Derma la aplicación que está rompiendo el mundo de las consultas médicas dermatológicas y te tengo un super código de descuento para que aproveches MND99 aprovecha esta super promoción yo soy el doctor Enrique Ibarra médico dermatólogo síganos en nuestras redes sociales ponte protector solar y nos vemos hasta la próxima en el próximo próximo ¡Suscríbete al canal!